Hola lectores, hoy comentaremos La Última Descendiente, de Rick Riordan. Un secreto en las profundidades del océano. Una batalla bajo el mar para descubrir la verdad. La Academia Harding-Pancroft no es un instituto normal. De sus clases salen los mejores exploradores submarinos y los navegantes más prestigiosos del mundo, que compiten en condiciones extremas divididos entre las casas delfín, cefalópodo, orca y tiburón. Anna Dakar, una brillante estudiante de primer año, está preparada para la misteriosa prueba de final del curso. Hasta que una terrible tragedia cambia su destino para siempre. En una carrera contra enemigos mortales y trampas submarinas, descubrirá que el secreto más bien guardado de la escuela está en las profundidades del océano, y solo una persona podrá protegerlo. La Última Descendiente La primera incursión de Rick Riordan en la ciencia ficción es un logro asombroso. La Última Descendiente podría ser el libro que los estudiantes de secundaria recordarán y dirán que es el que los entusiasmó con la ciencia ficción. Riordan es un gran admirador de los libros 20.000 leguas de viaje submarino y La Isla Misteriosa, así que en esta nueva obra épica, nos enviará como lectores en busca de los cuentos clásicos de Julio Verne. Ambientada en la actualidad, la conexión con Verne y su mundo magistral, incluido el capitán Nemo y el submarino Nautilus, jugará un papel decisivo en la supervivencia de la protagonista Anna Dakar. Anna es estudiante de primer año en la prestigiosa escuela Harding Pencroft. Considerada como una de las mejores escuelas privadas, reconocida por capacitar a futuros científicos marinos y futuros oficiales de combate naval, es el lugar perfecto para Anna. El futuro será un mundo de oportunidades para ella, si puede evitar fracasar antes de graduarse. Huérfana con su hermano mayor, Dev, tras la misteriosa muerte de sus padres, Anna espera conocer los secretos de la escuela, que su hermano como estudiante de último año ya conoce. Pero al dejar la escuela para sus pruebas de mar de primer año, todo lo que Anna ha conocido se derrumba. Con un solo maestro, el profesor Hewitt, los estudiantes de primer curso abordan un yate y temen que los estudiantes del Instituto Land se hayan convertido en una fuerza hostil, y no solo en los rivales de la ciudad en los deportes de la escuela secundaria. Temeroso del futuro y temiendo un ataque del Instituto Land, el profesor Hewitt no tiene más remedio que contarle a Anna el linaje de su familia. La joven de 15 años se sorprende al saber que no solo es una coincidencia que su apellido sea el mismo que el del famoso personaje de Julio Verne. A medida que se desarrolla la vertiginosa historia, la ficción de las obras de Verne resulta ser más real de lo que Anna o sus compañeros de clase podrían creer. Empujada a la posición de liderazgo, Anna debe reconciliar lo que ha aprendido, trabajar para mantener a salvo a sus compañeros de clase y desbloquear la posibilidad de lo que significan sus nuevos conocimientos. Julio Verne siempre ha sido un autor fascinante, que ha escrito algunos libros excelentes y que se han adaptado innumerables veces, así que es de gran interés apreciar cómo Rick Riordan escribiría un libro en ese mismo mundo y cómo lo haría interesante para sostener al lector desde el primer párrafo hasta el último. Decir que Riordan no solo ha confirmado su increíble poder literario con La Última Descendiente es quedarse corto. Ha tomado una obra clásica con una prosa larga y pasajes ligeramente densos y ha hecho nuevo el mundo de Verne. Por supuesto, el mundo fantástico de Nemo, el Nautilus y la batalla por sobrevivir es lo que hace que la historia original de Verne sea tan fascinante, pero La Última Descendiente es el raro libro que podría llegar a superar al original. ¿Cómo Riordan hace que esta novela sea tan atrayente? Creando una protagonista identificable que capte la atención del lector desde el primer momento en que la conocemos. Anna Dakar no es la típica huérfana que fracasa en la vida. Es brillante, tiene amigos, guarda su pena en cierta parte de su corazón, pero sigue con su vida. Simpatizamos con Anna porque nos gusta como protagonista. Esta es la primera vez que Riordan tiene una protagonista femenina en solitario y con los talentos de Riordan nos encontramos con un personaje por el que, independientemente de la edad o el género, la mayoría de lectores nos sentiremos atraídos. Anna es el personaje del que querríamos ser amigos. Ella no es la más popular, solo es una buena persona que tiene la mente abierta y está dispuesta a cambiar a medida que aprende más sobre alguien. La forma en que su amistad con otro fabuloso personaje, Jem Twain, evoluciona desde la introducción hasta el final del libro, es un ejemplo perfecto de cuán abierta y amorosa es Anna Dakar. Su lealtad a sus amigos y el hecho de que Anna depende de su ingenio e inteligencia para sobrevivir con la ayuda de maravillas tecnológicas, es lo que la ayuda a superar a varios otros personajes creados por el autor. Por ejemplo, Percy Jackson está dotado de habilidades divinas que le dan al personaje una cierta ventaja. Anna Dakar es una persona normal, no un semidios. Anna es humana, con fallas y debilidades humanas, y tiene la increíble habilidad de mostrar compasión y amor por todos, incluyendo sus enemigos. En esta novela, Ryordan ha introducido astutamente un impresionante conjunto de personajes, ha establecido un grupo de villanos de culto que pueden o no ser malvados, y ha hecho un comentario sobre la explotación de la sociedad moderna. Cuando Anna se entera de la tecnología de Nemo a la que tiene acceso, la primera pregunta que plantean los chicos es ¿por qué la escuela se reservaría esta tecnología para ellos? ¿Por qué no lanzar la tecnología de Nemo al mundo? Esta discusión detalla cómo las grandes corporaciones o los gobiernos tomarían tal tecnología y tal vez no la usarían para el mejor interés del mundo, y este es un buen tema de conversación en la historia. Discutir acerca de la explotación corporativa no es lo que tal vez esperaríamos de esta novela destinada al público más joven, pero tiene mucho sentido que los personajes hablen de eso. Rick Ryordan es capaz de desarrollar historias muy convincentes para el lector más joven, al mismo tiempo que se enfoca en temas detallados con los que los niños se conectarán. La etiqueta de adulto joven es simplemente una categoría y no un límite a lo que un lector puede acceder. Con la última descendiente, los niños abrazarán a Anna Dakar y podríamos sospechar que veremos un aumento en el interés por Julio Verne. ¿Y tú ya has leído La última descendiente de Rick Ryordan? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar o ser de utilidad. Hasta entonces, ¡felices lecturas! ¡Gracias! ¡Gracias!